Amén. 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 Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no se conocen, que ofrecemos el vino y el paz. Padre Dios, sobre la libertad, todos en la tierra vos, adivinos y antes, tu es tu cuerpo y sangre, Señor. Padre Dios, también les queremos, por los hombres y nuestra amistad, por los mismos y por los impuntas, yo ofrecemos el vino y el paz. Padre Dios, sobre la libertad, son ofrendas de amor. Padre Dios, sobre la libertad, son ofrendas de amor. Padre Dios, sobre la libertad, son ofrendas de amor. Padre Dios, sobre la libertad, son ofrendas de amor. Padre Dios, sobre la libertad, son ofrendas de amor. Padre Dios, sobre la libertad, son ofrendas de amor. Padre Dios, sobre la libertad, son ofrendas de amor. Amén. 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 ¡Oh, santa en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, santa en el cielo! Amén. 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 que nos lleva a todos los leyes, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre es el alimento del rey Eterno, que se trata de amar a sus seres y corrupción para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermano, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Trocamos tu río y tu lección. ¡El Señor! ¡El Señor Jesús! Así es, Padre, al celebrar ahora el memorial de las carteras que tú y de tu hijo, te ofrecemos el paz de vida, y el cáliz de la oración, y te ofrecemos el paz de Dios en este fin de tu presencia. Dependiendo su libremente, que el Espíritu Santo con reina unidad arriba a las manos del cuerpo y el sangre de Cristo. Acuérdense, Señor, el Señor es la iglesia de la tierra y la unión aquí del domingo, ya que Cristo ha venido a la muerte y nos ha ayudado a Cristo y de morar. Y con el malo benedicto, con la comunidad, posee que son hijos auxiliares, y todos los mazones del pueblo llévanos, llévanos a la prisión con la caridad. Acuérdense, mis hermanos, que se tiene una transa de la resurrección y el enunciador de tu misericordia, al diánsito deslada del rostro. ¡Ven a la gloria con nosotros! Y aquí, don María, mis hermanos, venidos, los apóstoles, y por su vida que están en los tiempos, merezcamos el Señor de Cristo, compasir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él viene, aquí nos vamos en el frente y la unidad del Cristo Santo, todo por la gloria, con los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Y en último que harían esta y de bendiciones, por seripus amados de Dios nuestro Padre, la cruz de Dios nuestro Padre, la cruz de Dios nuestro Padre, la cruz de Dios nuestro Padre, Amén. Padre, Nuestro, que sacren el cielo, sacrificado sea tu hombre, Venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad. Venga a ti ahora como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad. Venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad. Dios te bendiga el pecado, que es una transversión, y en su aporteño y los franceses, como los conquistas. Tuyo es el reto, tu es poder, y la gloria por siempre, Señor. Amén. 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 Amén.